Música Listo, abajo, abro bien, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, 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 tres, cuatro, cuatro, cinco, 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 dos, cinco, 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 seis, cinco, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cuatro, cinq, seis, ok 2 más 1, 2, 3, 4 ahora le lo marcas 2, 2, 3, 4, 5